...no les gusta la alternativa. Yo nunca me he cambiado. Prefieren mantener sus ahorros previsionales en un mismo fondo y no arriesgarlos. Y es poca la diferencia, ganas un mes y el otro mes pierdes el doble. Pero otros, muchos, usan esa herramienta, mueven su dinero desde los fondos más arriesgosos a los más conservadores. Obviamente la gente va a buscar el fondo en el que menos va a perder. Durante mayo, casi dos millones de personas cambiaron de fondo la cifra más alta en casi 20 años. Y el traspaso al fondo E fue masivo. Sumó más de 400 mil afiliados, pese a que solo se recomienda para quienes están próximos a la edad de jubilación. Lo más probable es que se hayan tomado estas decisiones de ir hacia el fondo E, buscando mantener un valor que, claro, en este momento es difícil de lograr. Por esto que te decía, porque el mercado está muy mal para la renta fija nacional. Y fue precisamente en mayo cuando la ahora extinta empresa Felices y Forrados realizó tres sugerencias de movimientos donde el fondo E fue protagonista. Y la mayoría siguió la recomendación. El problema es que fue en el peor momento. El fondo E durante junio, un mes después del masivo traspaso, fue el que anotó la peor caída, más de un 3%, siguiendo una tendencia de varios meses, explicada en parte por la incertidumbre en nuestro país. Eso lleva a que los fondos de pensiones tipo D y E, donde está la mayor parte de las personas que se van a jubilar, haya sufrido un impacto. Lo que se suma a factores internacionales como alzas en las tasas de interés. En el acumulado del año, el fondo E anota una caída que supera el 10%. Elizabeth está próxima a jubilar y tiene sus ahorros en el fondo más conservador. Revisa constantemente y la baja en el fondo E ha sido más que preocupante. Sí me he dado cuenta que de un tiempo acá no se ha mantenido, todo lo contrario. Ahí donde es Medro y eso nos perjudica, nos perjudica a muchos. Por eso el mismo superintendente de pensiones entregó un consejo a quienes están en la misma situación de Elizabeth. En la medida de posibilidades posterguen su decisión de pensionarse a la espera de que la situación se revierta o sea más adecuada para aquello. Yo estaría disponible al menos poder aplazar un poquito la turbuedad. Sí, siempre y cuando mi salud me acompañe, todo lo que sea en beneficio de él, sí, por supuesto. Una recomendación que es compartida por asesores previsionales. Sin embargo, la incertidumbre es por cuánto se tendrá que postergar esa decisión. La gente puede esperar sin duda que sería recomendable. La mala performance de los fondos D y E, lo terrible es que lo más probable es que permanezca por algún tiempo instalada. Por eso solo resta esperar, ya que realizar un nuevo cambio solo haría más grande la pérdida. El fondo E sigue causando dolores de cabeza, sobre todo a los cotizantes que están cerca a la edad de jubilación.